El gobierno tiene en su mano no tanto topar, sino cambiar el pool energético que tenemos en España, que es hiperdañino y provoca, entre otras cosas, esos precios. Si me queréis cerrar la boca a decir eso que no ha hecho ningún gobierno anterior. Es decir, esta problemática de que el último que entra en el pool, que es el caro, pues eso lo puede haber hecho cualquiera. Pues eso es lo que estoy diciendo. Por eso, pero bueno, que te digo, que este gobierno a ver si lo hace. Igual que no lo han hecho los anteriores. Con los que a lo mejor yo podía tener más sintonía. Me des altavoz. No, no, si están muy firmes ahí al frente, yo te digo. Lo que pueda no puede hacer el gobierno en función de hasta qué punto venga de Europa con apoyo. A Juan Ramón Rayo, que es economista, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Vamos a pensar que le va muy bien y viene de aquí con cosas consensuadas. O que no le va bien, pero tiene que reencontrar una solución, Pedro Sánchez, a una respuesta, dar una respuesta a la gente que está en la calle. Oye, ¿cuál es el margen? ¿Qué se puede hacer para dar una respuesta? Y la respuesta es muy simple, lo que le están preguntando. Es, ¿puede usted bajarme el precio? Lo va a hacer de los carburantes, de las energías. Sí, bueno, aquí hay dos problemáticas distintas. Una es la del mercado eléctrico, que es de lo que estaréis hablando ahora mismo. Cambiar el sistema de formación de precios marginalista por otro tipo de mercado, no pensemos que es en absoluto la panacea. Reino Unido no tiene un mercado marginalista, sino que tiene un mercado Payasbit. Cada central cobra en función del precio que pide cobrar. Para que no se nos pierda nadie, cuando hablas de marginalistas, que está vinculado a la última sistema que entra a generar el gas. Desvincular de luz el gas que aporta al sistema, exacto. El precio de la última central que entra a suministrar electricidad es la que fija el precio que cobran el conjunto de centrales que producen más barato. En Reino Unido eso no es así. Cada central cobra un precio en función del precio que pide cobrar. Claro, ¿cuál es el problema ahí? Pues que las centrales que producen muy barato, como saben el precio al que está el gas, piden cobrar el precio del gas. Por tanto, actualmente dicen, yo puedo producir a 10, porque como voy a cobrar 200, te revelo realmente cuánto me cuesta producir. En Reino Unido cada uno cobra lo que pide, pero como al final todos tienen que vender, porque si no, no hay suministro energético suficiente, todos te dicen, pues yo quiero cobrar 300, aunque me cueste producir 10. Entonces tú ahí puedes topar el precio del gas, que es un poco lo que plantea el gobierno. Pero eso no es una receta sin problemas. Por un lado, va a tener que compensar a las centrales de ciclo combinado, porque si el gas cuesta 600 y no pueden cobrar más de 180, no produciría. Pues lo tiene que dar por otro lado, ¿no? Claro. Y por otro lado, las otras centrales, pues, a ver, tú puedes topar el precio en el pool, pero es que no toda la electricidad se vende en el pool. Mucha electricidad, especialmente a grandes empresas, se vende con contratos bilaterales. Y eso no creo que lo tope. Y si no topa esos contratos bilaterales, pues una empresa puede vender con contratos bilaterales a un precio superior al del pool. Entonces, yo creo que ahí, por mucho que se diga, hay poco margen para rebajar el precio de la electricidad. Aparte de los problemas que genera a la hora de desincentivar la inversión en otro tipo de centrales, que ese es el argumento principal de Europa. Y luego está la problemática de los carburantes, que ahí tampoco tiene mucho margen para hacer, porque el problema fundamental es que la materia prima... Bueno, hay dos problemas, que de uno no se está hablando tanto. Uno es que la materia prima se ha encarecido mucho, y el otro que las refinerías están a pleno rendimiento y sus costes también se están encareciendo mucho porque las refinerías refinan con gas. Por lo cual, si el gas se encarece, el refino de diésel también se encarece. Por eso el diésel está aumentando sobreproporcionalmente a la gasolina. Y, de hecho, hay riesgos en los próximos... lo están advirtiendo las petroleras, hay riesgos en los próximos meses de que haya problemas de abastecimiento de diésel. No por falta de petróleo, sino por falta de capacidad de refino. ¿Quieres decir que el momento de volver a racionar, que eso se vivió en una crisis en la que me temo que ni siquiera habías nacido, pero estamos hablando de años 70, ¿eso de racionar combustible puede ser una realidad también en España, en Europa, más al margen de lo que estamos hablando hoy, por la situación en la que estamos viviendo? Claro. Si no hay suficiente oferta para satisfacer la demanda, solo hay dos formas. Bueno, puede haber más, como sorteos y demás, pero digamos, dos formas habituales de afrontar ese problema. Una es vía precios, que suban los precios todo lo necesario para que quien no valore lo suficiente el bien o no pueda pagarlo, no lo pague. Y, por tanto, se raciona vía precios. Y otro es vía cantidades. No permito que suba el precio a partir de cierto nivel. Y como no va a haber para todos, pues digo quién puede... Pues le doy a cada uno un poco. Claro. El problema de este último sistema es que, por un lado, puedes terminar asignando combustible a gente que no lo valora especialmente. Imaginemos, pues si cada uno tiene derecho a X litros de diésel al mes, puede haber gente que, a lo mejor, no le suponga un gran sacrificio no utilizar el coche. Porque viva la del trabajo. Y, en cambio, otra gente que lo necesite, porque tiene gente mayor en casa. Exacto. Entonces, como no discriminas por ahí. Y luego el otro problema es que si no dejas que los precios suban, no incentivas el aumento de la oferta. Por ejemplo, nueva inversión en refinerías, nuevas prospecciones petroleras para encontrar y extraer nuevo petróleo. Con lo cual es un mecanismo bastante más ineficiente, aunque a algunos les pueda parecer más justo. Entonces, no hay soluciones mágicas. Ahora, solo un dato, porque este dato creo que es bueno que lo sepamos. Una cosa es el problema de que el precio del carburante se esté elevando. Y otra es que, como el precio del carburante se está elevando, el gobierno también está cobrando más impuestos sobre ese precio del carburante. Porque no es lo mismo el 21% de 100 que el 21% de 200. Bien, si los precios actuales se mantienen, los transportistas, a finales de año, habrán pagado en IVA alrededor de 1.200, 1.300 millones de euros más de lo que habrían pagado con los precios a principios de año. Y es un IVA que recaudará el gobierno. Claro. No olvidemos que el gobierno les ha ofrecido 500 millones de euros y parte de eso con un impuesto que pagarían las petroleras. Es decir, los camioneros, los transportistas, están pagando 1.300 millones más de lo que habrían pagado sin aumento de precios por el IVA y se les promete devolver como mucho 500. Bueno, vamos a ver cómo sale lo de hoy. Ya nos has planteado un panorama un poquito raro, porque no es fácil. Y vamos a ver qué agujero deja la economía, que de eso lo tendremos que evaluar en unos días. Probablemente tendremos ya más capacidad para saber cuando acabe esta huelga el daño que nos ha hecho en una economía que ya estaba tocada. Juan Ramón, gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo.